Y recuerda, latinbet.bet solo para Venezuela y ahora latinbet.pro para el resto del mundo. ¡Venezolanos! ¡Esta noche tenemos que ganar! El trabajo hecho por Wilker Fariñez, que fue precisamente el único cambio que introdujo Peseiro en el once titular en relación al partido entre Brasil y, por supuesto, este segundo desafío ante el conjunto colombiano. Ese punto mantiene a Venezuela con mucha vida, porque hay que recordar que avanzan cuatro de los cinco, es decir, lo que hay es que no quedar último de grupo. No digo que con un punto se logra asegurar esa plaza, pero si se logra hacer por lo menos cuatro puntos, va a ser muy difícil que Venezuela quede fuera de la siguiente etapa de la Copa América. Etapa la cual, creo, tiene la mente puesta Josep Peseiro, porque para ese momento sí va a poder haber recuperado a casi todos los que tuvieron que ser aislados por el tema del COVID. A destacar, para este domingo, Venezuela tiene varios jugadores que cumplen ese décimo día de aislamiento. Habría que realizarles las pruebas PCR el mismo domingo y ver si están para jugar contra Ecuador. Yo no creo que estén para el partido contra Ecuador, por lo menos no la mayoría. Y quizá se podría estar apuntando a usar esos jugadores para el último partido frente a Perú, donde Venezuela podría buscar ese pase a la siguiente etapa de la Copa América. Esos jugadores que estarían cumpliendo los 10 días en etapa de aislamiento, estamos hablando de Rosales, por ejemplo, de Sabarino, de Josep Martínez, de Rómulo Otero. Jugadores que son, sin duda alguna, muy valiosos y muy importantes para Venezuela, como lo son los que vienen siendo titulares hasta ahora en estos dos partidos. Dicho esto, obviamente Peseiro tiene que ir analizando llegar con vida, con mucha vida para ese último partido. ¿Qué significa llegar con vida? No solamente haber rescatado un punto, ver si se puede rescatar otro en el camino, si se pudiera llegar a sumar de a tres frente a Ecuador. Pero lo más importante es no llegar con una balanza de goles en negativo que nos ponga mal. Me refiero, hoy en día Venezuela tiene menos tres en el golaveraje. Perú, con una sola presentación tras su partido frente a los brasileños, tiene menos cuatro. Eso significa que hoy, aparte del punto y con el golaveraje, Perú estaría siendo último de grupo, es el que se estaría quedando fuera de la siguiente etapa. La idea, obviamente, tiene que ser llegar a ese último partido con salud en cuanto a los goles, en cuanto al golaveraje, y ahí quizá asumir mayores riesgos. No sé, repito, si para este partido va a poder contar con algunos de esos elementos. Lo que me hace pensar es que ya en el grupo, yo sé Peseiro logró lo que necesitaba. Que el plantel titular entendiera la idea de esos cinco en el fondo, esos tres defensores centrales, los dos carrileros, donde obviamente, más que carrileros, uno es Kumana, otro es Alexander González, que es el que quizá se suelta un poco más al frente. Y esa zona de volantes, con cuatro volantes de corte defensivo, donde ha destacado el trabajo del Brujo Martínez, donde ha estado muy bien Bernaldo Manzano, Junior Moreno, Cristian Cáceres Junior, y el sacrificio que ha sumado Fernando Aristiqueta. Vamos a tratar de armar un once, pensando en las necesidades y en las capacidades. Lamentablemente, la lesión de Yángel Herrera nos obliga a no tocar y no hacer cambios en la zona de volantes. Quedaría igual Bernaldo Manzano, Junior Moreno, Cristian Cáceres Junior, y el Brujo Martínez. Para seguir repitiendo lo mismo que se usó frente a Colombia, que dio buenos resultados, y frente a la selección brasileña. También es cierto que Aristiqueta no encuentra el gol, pero ¿cómo va a encontrar el gol si no hay alguien que levante un centro al área? Porque Venezuela, lamentablemente, por todas las ausencias, se ha visto obligada a jugar con lo que hay. Y lo que hay no es de corte creativo, no es de corte ofensivo. En esta serie de torneos cortos hay que analizar mucho y sacar el presupuesto de puntos y cómo buscarlos y en dónde buscarlos. Venezuela, obviamente, parte de esos puntos va a tener que buscarlos. Ante los dos rivales, no digamos más débiles, pero digamos los menos fuertes del grupo. Ya salió de Brasil y de Colombia, que definitivamente son los más fuertes. Ecuador no es que sea fácil. Ecuador se sabe el trabajo que viene haciendo con Alfaro en la eliminatoria de la Copa del Mundo. Y dónde está ubicado hoy en esa clasificación. Está metido en zona de clasificación al Mundial. Aparte, Ecuador le hizo un gran partido a Colombia. Y lo perdieron por 1 a 0, pero Ecuador, incluso por varios ratos del partido, pudo haber estado por delante en el marcador. Es decir, que no es que nos vamos a enfrentar a una selección más débil que la colombiana. Nos vamos a enfrentar a una selección muy potente también. Las necesidades están, entonces, en tratar de armar un once que nos permita llegar vivos a ese último partido. Que no permita que se nos desmorone el trabajo que hasta ahora se ha logrado hacer. Y, por supuesto, tratar de aprovechar alguna deficiencia de la selección ecuatoriana. Yo creo que es momento, de pronto, en el que podría darse la entrada de Sema Velásquez. Así como lo dije la semana pasada. No porque hayan fallado algunos de los tres en el fondo. Porque para mí el trabajo de la mantilla, de Martínez y del propio Luis Mago, ha estado por encima de lo que eran las expectativas. Pero creo que puede ser el partido para Sema Velásquez, insisto. ¿Dónde colocaría yo a Sema Velásquez? Creo que tal vez por Adrián Martínez. No estuvo mal Adrián Martínez. No con esto lo estoy castigando. Pero creo que puede ser el momento de Sema por el liderazgo que me representa. Obvio, no voy a hablar del arco porque el arco le pertenece a Wilker Farinas. Creo que aquí nadie va a tener ninguna discusión. La mantilla y Luis Mago para mantener esa línea de tres. Aquí no voy a aventurarme como contra Colombia, que yo me imaginaba una línea de cuatro. Aquí sí me voy a quedar con una línea de tres en el fondo. Con la mantilla, acompañado por Sema Velásquez y Luis Mago. Los carrileros o los laterales, volvería a ser Alexander González, Cumana, porque yo creo que Rosales, que los Miquel Villanueva, Otero, Martínez, si bien terminan su cuarentena el día domingo, no van a estar para jugar el compromiso. Eso creo, porque tendrían todavía que presentar una prueba y salir negativos como para poder entrar a formar parte ya del grupo, aunque seguramente Peseiro viene trabajando con ellos de alguna manera para pensar en lo que va a ser ese último partido frente a los peruanos. Cumana creo que va a repetir. Había tenido un mal partido frente a Brasil, contra Colombia fue todo lo opuesto y logró en buenos ratos de partido ganarle muchos duelos a alguien como Cuadrado. Zona de volantes. Tenemos lo que ha usado hasta ahora Peseiro, Manzano, junto a Junior Moreno, Cáceres Junior y al Brujo Martínez. Todos han dado un gran torneo hasta ahora. Esto es que a Venezuela le hace falta alguien que pueda llevar la pelota en conducción y alguien que dé ese pase previo a la definición. Aristigueta siempre le han tocado partidos muy difíciles, porque siempre los partidos que le tocan son en las características de sacrificio, de tener que apretar al rival, pero no se ha encontrado un escenario donde él pueda ser protagonista, donde él pueda ser el que reciba balones y el que pueda marcar una diferencia con un remate a puerta. Eso lo necesita Aristigueta. Es decir, Aristigueta necesita alguien del porte de Yangel, por ejemplo. Necesita alguien del porte de Otero, que no creo que lo vayamos a tener para este partido. Entonces, el Brujo Martínez, Cáceres y Junior Moreno no los muevo del once. Y viene el debate que se ha originado en las últimas horas, si va a ser el momento del churta hurtado o si va a ser el de Colorado Aristigueta. A ver, yo creo que Aristigueta entiende y está cumpliendo a la perfección. Primero, el liderazgo, el llevar la cinta de capitán. Eso por encima de todo. Después, el hecho del trabajo de sacrificio. Porque a veces el fútbol no hay que verlo solamente al que lleva la pelota. El fútbol hay que ver al que no lleva el balón también en lo que viene haciendo. Y Aristigueta lo está haciendo bastante bien. Está desgastando a los centrales, está apretando y está volviendo a hacer trabajo defensivo. Que no sé si el churta hurtado tenga esa capacidad para hacerlo. O tal vez la tiene. Lo que no sé si tiene es el conocimiento en qué momentos de partido aplicarlo. Esas son cosas que se ganan con la experiencia. Y si alguien tiene experiencia para ese trabajo es Aristigueta. Yo me sigo inclinando en el once porque sea el Colorado el titular. Así que yo dejaría el once de Venezuela con Fariñes. Línea detrás en el fondo, la voy a repetir. Sema Velázquez, La Mantía, Mago. Los laterales, Alexander González por la derecha. Cumana por la izquierda. En la zona de volantes, Yangel junto a Junior Moreno. Cristian Cáceres por izquierda, por derecha. El Brujo Martínez y arriba con el Colorado Aristigueta. Y así, si logramos un resultado como el que se logró contra Colombia. O tal vez una victoria, quién sabe si se nos da. Podríamos estar pensando en definir la clasificación en el último partido frente a Perú. Y lo más importante, recuperando por lo menos hasta cinco elementos. Que Josep Peseiro podría colocar en ese último partido. Para buscarnos y jugarnos la clasificación ante la selección del Tigre-Gareca. ¡Vamos, en el Colorado! ¡Esta noche tenemos que ganar!